1, 2, 3, vamos. Primeramente saludarles a todas las personas que en estos momentos nos están viendo. Somos alumnos de la institución educativa Manuel Escorza, Tocache. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la ciudad de Uchiza, uno de los distritos de la provincia de Tocache. Bueno, como podrán ver estamos en la municipalidad de Uchiza. En estos momentos vamos a empezar lo que es el recorrido a todos los atractivos turísticos del distrito de Uchiza.